muy buenos días hoy con campanita serna andrea tú cómo estás muy bien me fascina empezar los ciclos siento que hay una energía diferente esta competencia es más que un juego estarán en riesgo los hombres hay destrezas que se ponen a prueba dentro y fuera de la pista y ustedes van a ir a romper ese box amarillo esa es la idea de este juego desafío 20 años esta noche a las 8 muy buenos días hoy con campanita serna andrea tú cómo estás muy bien me fascina empezar los ciclos siento que hay una energía diferente esta competencia es más que un juego estarán en riesgo los hombres hay destrezas que se ponen a prueba dentro y fuera de la pista y ustedes van a ir a romper ese box amarillo esa es la idea de este juego desafío 20 años esta noche a las 8 muy buenos días hoy con campanita serna andrea tú cómo estás muy bien me fascina empezar los ciclos siento que hay una energía diferente esta competencia es más que un juego estarán en riesgo los hombres chau no yo voy a ir a romper ese box amarillo y yo me dejo con campanita serna anda bien salen a la idea de este juego desafío 20 años y están no y a las 8 muy buenos días hoy con canta Anitta Serna. Andrea, ¿tú cómo estás? Muy bien, me fascina empezar los ciclos. Siento que hay una energía diferente. Esta competencia es más que un juego. Estarán en riesgo los hombres. Chao, no juego más y no vuelvo a jugar más. Hay destrezas que se ponen a prueba dentro y fuera de la pista. Ustedes van a ir a romper ese box amarillo. Esa es la idea de este juego. Desafío 20 años esta noche a las 8.